Buenas, vamos a hablar de nuevo sobre Resolve, vamos a ver qué son las novedades, qué es lo que os puedo contar nuevo, he estado hablando con los devs y estas son las novedades que os puedo ir diciendo por ahora. Como número uno y para varios es que os voy a cumplir una filia y es que sí, va a haber animación de salto en paracaídas, por ahora está implementado solo la caída con el paracaídas y pronto estará también el avión. Pero sí, cuando vayas a utilizar el juego estará, por lo visto en lo que han dicho los devs. Habrá balística, o sea, no va a ser tiros de rayos láser sino que va a haber una balística y esta irá mejorando progresivamente según vaya avanzando el juego. Resumiendo, habrá caída de bala. Habrá TTK, esto quiere decir que para matar a un jugador hará falta uno o dos disparos dependiendo de la zona, básicamente igual que en Headless Luz. Habrá blowups, quiere decir que la gente explotará al igual que en Headless Luz, pero no va a estar implementado en las primeras fases, solo a partir de la alfa, o sea, a final de año. Habrá vehículos, como mínimo tanques y camiones, pero a ver, va a haber vehículos, eso ya lo han dicho claro. De hecho, presumen de que hay un friki, muy friki de los tanques de Headless Luz en el grupo de desarrollo de Resolve y por lo tanto hay un friki que quiere hacer la mecánica de los tanques perfecta. Habrá un tutorial para los nuevos, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis por eso porque habrá un pequeño tutorial para comprender la mecánica del juego, pero no va a ser tan complicado como en Headless Luz, que no hay tutorial, quiere decir, la mecánica del juego no va a ser tan complicada como en Headless Luz y aún así va a haber un tutorial. Todos nos hemos quejado, bueno, nos hemos quejado los que estamos dando feedback, hemos hablado de que el sonido es un poco patatero. Ya nos han avisado de que esto irá encrechendo. ¿Por qué? Porque para poder comprar sonidos, para poder comprar pack, tienen que pagarlo y para ello, pues, básicamente hará falta ver cómo funciona el juego. Pero va a haber sonido bueno y es algo que tienen pendiente, ¿de acuerdo? De primeras, no va a haber americanos, simplemente van a haber dos facciones, que es la Commonwealth y el eje, ¿de acuerdo? Por ahora, olvidaros de americanos. Vamos a dejarlo en británicos, por ahora van a haber británicos y alemanes. Una vez que avance el juego, irán metiendo más facciones, pero de primera, ya digo, Commonwealth y alemanes. Y ahora después vamos a ver un vídeo que me han pasado para que veamos, bueno, pues ese loadout de la Commonwealth. Algo muy interesante. Os dije que quieren recalcarnos que el videojuego no es Milsim, no es realista, pero esto tiene un pero. Y es que los servidores van muy enfocado a que los servidores, cada servidor vaya a tener una configuración propia, personalizable, por los dueños del servidor. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de primeras tú vas a tener un juego con HUD, con saber la munición, saber tus compañeros de escuadra, tienes igual que en Hello Loot, ¿vale? Pero los servidores van a poder quitar todo eso. Van a tener opciones y herramientas para personalizar los servidores y podrán hacer servidores, si queréis llamarlo Hardcore o Milsim, como queráis. Pero lo que es la base del juego, ellos lo han definido como algo entre Rising Storm y Day of the Feet. Pero con mapas de 2x2 kilómetros. Se pretende hacer un sistema de colisiones mejor que el de Hello Loot. Esto no quiere decir que tú le dispares a un edificio y el edificio vaya a romperse, sino que no te vas a poder atascar, por ejemplo, con un palo, pero con el muro no, ¿sabes? Es como eso que pasa en Hello Loot, que hay árboles que sí y otros que no. Bueno, pues aquí lo van a hacer diferente mejorando eso para que no se pierdan los tanques por pequeños bugs dentro de las colisiones de texturas y formas. Por ahora puedo deciros que dentro del grupo de desarrollo hay lo siguiente. El creador 3D Senior, que es un diseñador 3D, que es el boss, digamos, el jefe del grupo de desarrollo, es el diseñador 3D. Hay un programador. Este programador, además, como curiosidad, es un programador aeroespacial. Por lo tanto, sabe más o menos cómo van las cosas. Tiene un consultor histórico, lo cual es muy bueno, pero no sé, como ya os digo, no es Milsim y por lo tanto hay que ver. ¿Hacia dónde va eso? Ellos se van a apoyar mucho en la opinión de la gente a vista estética. También hay una cosa que me ha hecho mucha gracia e incluso ilusión, pero también me da un poquito de miedo. Y es que una de las metas de Goal, que es de Discord, quiere decir que ellos ponen unas metas en su Discord, es que básicamente, para que lo entendáis, cuando se llegue a 6.000 usuarios en Discord, van a implementar una cosa que es poder poner un parche de unidad. Esto quiere decir que cada clan podrá ponerse un tag. Y que no solo será un tag de clan, sino la imagen que cada uno quiera. Esto es gracioso porque la gente de un mismo clan o de un mismo grupo podrá ponerse su parche, pero también hay que llevar cuidado con la gente que le gustan mucho los simbolitos. También hay un diseñador de modelado de 3D. O sea, una persona que aparte de diseñar 3D, genera cosas en 3D. Y por último, hay un técnico en escáner 3D con una tesis sobre búnkeres. Esto es un aparato que, bueno, pues tú te vas, por ejemplo, a una casa, activas el escáner y este te genera un sistema de puntos y de malla que llevados a un programa, pues te genera ese mismo edificio de la realidad en 3D mediante puntos y polígonos. Para que lo entendáis, escaneas un edificio y lo pasas dentro del videojuego. Pues ahí dentro de este grupo está esta persona que es experta y tiene una tesis especializada en búnkeres de la Segunda Guerra Mundial. Vale, parece ser que el sistema de roles es un poco diferente. ¿Por qué? Os explico. Las personas no van a poder cogerse, por ejemplo, de primera se mete un squad leader, abre una escuadra y el siguiente se coge una MG. No. Va a poder cogerse la MG a raíz de X personas que hayan dentro de la escuadra que nadie ha jugado a Poder Scriptum recordar a este sistema. Tú no puedes coger X roles si no hay un mínimo de personas dentro de la escuadra. Además de esto, parece ser que el comandante va a tener una habilidad en la cual puede soltar armas especiales que no aparecen en los loadout. O sea, son unas armas que el soldado coge y que cuando muere pierde. Imaginaos, por ejemplo, eres soldado y vas con tu car. El comandante te tira un drop donde hay STGs. La gente coge STGs y cuando muere la pierde. A mí me parecía esto bastante interesante. También hablaban algo de compra. Quiere decir que tú tienes unos créditos como soldado y que compras un arma. Cuando mueres la pierdes. Esto me haría menos gracia. No sé si lo he entendido muy bien como me lo han explicado el staff, pero es algo así por lo que yo he entendido. Y también hay que decir que van a abrir, ¿vale? Para que lo entendáis. Van a abrir un Early Access. Esto quiere decir que una serie de personas que son 40 personas aproximadamente van a tener la oportunidad de probar el juego que se va a hacer por sorteo. En dicho sorteo también estaré yo. Quiere decir, a mí no me van a dar una key por lo visto. ¿Por qué van a hacer esto? Primero porque quieren ver la valoración global de la gente. De ver cómo lo ven, etc. Ya nos han avisado que las animaciones son muy primitivas por ahora. Pero también han dicho que esto es solamente en el testing. Porque lo que quieren hacer con este sistema abierto, este eventito abierto, es primero que vayas a su Discord, que te lo voy a dejar en la descripción. Al igual que también te voy a dar una noticia. Ya tenemos comunidad española de Resolve. Hemos iniciado la comunidad española de Resolve. Que por ahora, como en el juego, apenas hay nada. Pero lo que estamos haciendo es ya preparando el terreno para esa gente que vaya también a jugar Resolve. Que tenga ahí su hueco y su comunidad española. Así que te voy a dejar el link ahí en la descripción para que te unas. Y ya poco a poco vamos haciendo piña, vamos hablando de cosas. Y posiblemente, pues también, como yo tengo contacto con los devs, pueda abrir feedback más directo con ellos. O también se puede hacer mediante su propio Discord. Como digo, voy a dejar los dos links en la descripción. Bueno, pues como iba diciendo, este evento que va sobre Discord es que se va a sortear case, por así decirlo, para que se pruebe el juego. El juego, esto se hace básicamente para ver la impresión de los jugadores y para ver cómo funciona que vaya entrando mucha gente. Al principio será un evento de 40 contra 40 y se irán haciendo eventos para ir aumentando el número de jugadores hasta ver cuál es el límite posible que soporta el videojuego. Luego, suponiendo que todo va de puta madre, vayan a hacer un Kickstarter. Esto es, pues, un sistema de patrocinado, por así decirlo. Habrá una página donde tú puedes donar y entonces tendrás acceso al juego. Esto, no sé los datos, pero bueno, básicamente se hace para poder apoyar el videojuego y aumentar la calidad de este. Esto no es algo nuevo. Esto se ha hecho a lo largo de muchísimos juegos indie o juegos independientes. No se entienden desarrolladores que son amateurs, si lo queréis llamar así. Y que pasan la especialización del juego en los ingresos que hace la gente patrocinando y donando. Y ahora lo que voy a hacer es pasaros con este video para ver el loadout y lo vamos comentando. Bueno, y vamos a ver este video que me han pasado que va, pues, básicamente sobre lo que viene a ser el loadout. Vamos a ver cómo funciona. De primera vemos que le damos en list, entramos y vemos el loadout. Voy a quitar la cámara de aquí, la voy a poner aquí. Como vemos, pues, ahí pone frontline y se supone que son las escuadras arriba. Pues te pone básicamente en qué tipo de facción estarías. Bueno, seguimos. Vamos a ver qué tenemos antes de nada el loadout. Tenemos los roles. Ahí vemos que hay un oficial, un fusilero, un sniper. Ya veremos a ver eso. Vamos a ver primero el loadout como tal. ¿Qué nos enseña? Bueno, pues, como oficial tendríamos esto de la reserva. Creo que es lo que os digo. Ahí de un arma que no sabría deciros exacto. Ah, vale, sí. Parece que eso sería una Faguar, la semi, ¿vale? Tendríamos luego la reserva, la Thompson. Y luego tendríamos la Sten y el Lee Enfield. Como vemos, lo de reserva es lo que yo os digo que va por sistema de créditos o algo por el estilo que todavía no he terminado muy bien de entender cómo es porque me lo han explicado pero creo que me he hecho la picha un lío un poco, ¿eh? Bueno, seguimos viendo. ¿Qué más habría? Aquí tendríamos como secundaria, pues, el Smith & Wesson y lo que parecería una Colt, ¿vale? Y luego aquí tendríamos una pistola de bengalas, unos prismáticos y lo que parece una granada de humo. Está guay el diseño de lo dao, es limpio. Vamos a ver los roles que hay, que estaría oficial. Riffelman. Vale, aquí tendríamos el simitomático como pistola, la Thompson Z con créditos y de básica el Lee Enfield. Está correctamente, históricamente correcto. La Colt y tal. Sí es cierto que los ingleses llevaban muchas secundarias, pero, sinceramente, yo quizás no se lo hubiera puesto, ¿eh? Pero bueno, seguimos. Una Millish, ¿vale? Granada, todo perfecto. En ametralladora, una Bren. Una Bren, luego el arma de reserva, la secundaria, granadas. ¿Cuál es el tercer rol? Segunda ametralladora. Creo que hay demasiadas ametralladoras, supongo que esto es más o menos para que veamos el diseño, pero no creo que pongan eso. Y en Sniper, una MK, una Lee Enfield con mira. Parece ser que solo tendría ese rifle como tirador. Luego, si cambiamos en la Wehrmacht, ¿qué tendríamos? Ah, mira, tendríamos los mismos roles. Vamos a parar para ver. En la reserva tendríamos automáticas, una FG, una STG, una pistola Mauser, una Geber. Ah, ¿y esa es una MP38? No. ¿Esa es una MP41? Es que no sé si es una MP38 italiana o una MP41. Bueno, no lo sé. ¿Vale? Y luego tendríamos la MP40 y un CAR 98. Luego tendríamos una Luger y una Mauser. Y luego, pues igual que en la Commonwealth, tendríamos bengalas, etc. Luego como Rifleman, una CAR. Lo mismo, una B. Vale, bueno. No está mal lo de los tickets de reserva. ¡Oh! Un Panzerfaust, perfecto. Como Machine Gunner, eso es una MG42. O también tendríamos una FG, una Luger o un Mauser. Y las granadas o pistolas de bengalas también. Demasiadas pistolas de bengalas. Con francotirador, tendríamos una Geber, el CAR o una FG. Como veréis, pues hay bastantes cosas que históricamente, pues... En fin. Pero bueno, también es algo que estamos preavisados a saber que es así. Y bueno, esto sería lo loadout, básicamente, para que hagáis una idea de lo que se va a mostrar, de lo que se va a enseñar y se va a dar de primera, solo para probar el juego. Para mí tiene muy buen aspecto todo. Me recuerda el sistema de salida del Battlefield, las armas siendo muy puritano, un poco excesivas algunas, pero está muy bien porque ya nos han avisado que no es Milsim, por lo tanto, está bien. Me parece guay, sinceramente, todo por ahora. Y estas son las noticias que os he podido dar por ahora. Ya os digo, me dejo si queréis en la comunidad española que acabamos de generar de Resolve para cuando empiece a moverse el juego. Y ya sabéis, tan pronto como me den noticias, yo os las voy pasando para que os vayáis enterando. Muchísimas gracias por todo esto, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo.